Hoy debutó en nuestra cadena La Vida de una Diva, una serie donde saldrán a luz los momentos memorables de la vida y los dramas, los secretos, los misterios de Jenny Rivera. Una enorme responsabilidad para todos nosotros aquí en la cadena y para los que interpretarán los personajes alrededor de esta leyenda. Al frente del elenco, recreando La Vida de Jenny, está Jacqueline Alcalá. Bienvenida y muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Gracias a ustedes, es un honor de verdad estar con ustedes. ¿Te imaginaste en algún momento o en todo caso cuándo, te imaginaste que en tu vida ibas a estar representando nada más ni nada menos que a Jenny? No, nunca. ¿Nunca se te cruzó por la mente? Yo ya tengo 25 años cantando, siempre había seguido la carrera de la diva, me parecía y me sigue pareciendo todo un ejemplo a seguir, pero nunca pensé que iba a estar en esta, que iba a tener la propuesta de la producción para que yo me uniera a ellos. ¿Dónde estabas? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó por tu mente, por tu corazón, por tu emoción cuando te enteraste de la trágica muerte de Jenny Rivera? Estaba en la ciudad de Phoenix, Arizona, estaba manejando y estaba con mis hijos en el carro y un amigo de México me llama y me dice que está desaparecida, pero cuando me dice, me dice, ¿qué estás haciendo? Estoy manejando y vienen mis hijos. Me dice, entonces estaciónate para que sepas la noticia que tengo. Me estacioné y fue cuando me dijo que el avión estaba desaparecido y la verdad yo no lo creía, yo pensé que él estaba jugando conmigo, que me quería hacer una broma. Me dijo, no, te estoy hablando con la verdad. En cuanto pude me acerqué a una televisión y vi todo. Fue un momento muy trágico para todos nosotros, estuvimos dos o tres días reportando y hubo esperanzas en algún momento de que ella estuviera viva hasta que se perdieron por completo. ¿Seguiste minuto a minuto lo que estaba ocurriendo en esta sierra ahí en Nuevo León? Sí. Todas las noticias por televisión, por todo lo que se hablaba en la red, todas las noticias estuve al pendiente y siempre con la esperanza de que esto no fuera real. ¿La conociste personalmente alguien? Sí, señor. ¿Cómo fue ese encuentro? Muy bonito, muy espontáneo. Yo fui como una fan a buscarla, a ofrecer, a regalarle dos de mis discos que en aquellos años yo ya tenía grabados, para contar con su venia, con su aceptación, porque estábamos cantando el mismo género con banda. Fui y le regalé mis discos en la ciudad de Hermosillo, ella tenía una presentación ahí. Y la segunda ocasión que la vi fue en Guadalajara, en un evento donde se reúnen todos, todos los cantantes gruperos. Me acerqué a ella y le dije, señora yo soy, y antes de que yo decirle mi nombre, ella me dijo, Jacqueline Alcalá, no se me olvida. Y yo dije, qué inteligente, cómo puede acordarse de tantos nombres, de tanta gente con tantos compromisos. Y fue algo así que se me quedó muy grabado. Hay un incidente muy importante en tu carrera. Tú sacaste un disco que decía precisamente lo que ella iba a significar para todos sus fanáticos más adelante, La Gran Señora. ¿De dónde salió eso? ¿Quién te inspiró para dar ese título a tu propia producción? Tengo hasta el día de hoy nueve discos grabados y ese disco lo grabé en 1997. Doy gracias a Dios porque me hayan invitado a este gran proyecto que es un gran reto en mi vida, señor Gratas. Un gran reto. Es un parteaguas en mi vida porque lo digo y lo vuelvo a decir, no soy una actriz, pero asumo la responsabilidad. Y bueno, no soy, pero me estoy preparando. ¿En algún momento cerraste los ojos? El otro día me ocurrió algo contigo muy especial. Estábamos en los premios de la radio, de repente tú apareces y por dos segundos, te juro que el tiempo se detuvo. Porque sentí la voz de ella, sentí la presencia de ella cuando tú pasabas por ahí y me viniste a saludar. ¿En algún momento tuviste la impresión de que tú también estabas incorporando poco a poco ese personaje tan difícil de poder representar en una serie? Señor Gratas, me han pasado tantas cosas tan maravillosas como cuando alguien viene y me enseña una foto y me dice, mira. Y yo no sé, la verdad, ha habido momentos que no sé si es la diva o soy yo. Le digo, ¿cuándo me la tomaste? No, es la diva. Eso me pasó a mí el otro día. Cuéntame tu encuentro con chiquis. Fue algo muy emocionante, muy emotivo. Me siento muy afortunada de poder sentir sus brazos. Me siento muy halagada, de verdad. ¿Te abrazó? Sí. Me abrazó y nos dimos un abrazo muy fuerte y me dio su bendición. Te quiero decir algo con el perdón de Jenny. ¿Te sentiste en ese momento la madre de chiquis? Me sentí con la responsabilidad de darle consuelo y de decirle que lo menos que ella quería es ver llorar a sus hijos. Yo creo que nadie, ninguna mujer que es madre, desea eso. Jacqueline, muchísimas gracias. Vamos a tener la oportunidad de hablar más adelante. Van a salir a luz muchos secretos. Uno en especial de Jenny Rivera. Que ya está interpretando en sus últimos capítulos Jacqueline y ustedes van a ser los primeros en enterarse cuando esto salga en nuestras pantallas. Y ya está.